Gracias, buenas tardes. Nos encontramos afuera del Baldwin Hills Crenshaw Plaza, centro comercial donde un delincuente armado disparó en contra de un agente de seguridad en el momento, que fue sorprendido con las manos en la masa. El estruendo de varias detonaciones provocaron un eco aterrador, sembrando pánico dentro del centro comercial. El gatillero era solo un muchacho, quien intentó espantar al personal de seguridad. El pistolero con la mercancía robada corrió por la calle Martin Luther King. Se supone que el tipo salió corriendo, uno de ellos. Yo observé a un seguridad persiguiendo al sospechoso, que tenía una chaqueta en la mano, comentó este trabajador. Pero cuando el malhechor llegó a la calle Santa Rosalía, simplemente desapareció. Fue cuando el empleado llamó a los refuerzos. Inició la búsqueda y pusieron un perímetro alrededor, y se le llamó a las oficiales de K-9 con los perros que vinieron a buscarlo. La cacería sobre la cuadra 3700 de la calle Santa Rosalía, para los oficiales de la policía, era casi como buscar un aguja en un pajar, pero no para la unidad canina y su poderoso olfato, que seguía la pista del delincuente. Los perros rastrearon un olor, encontraron a una persona, y los tres oficiales de K-9 entraron, y la persona sufrió tonsure wounds. Hoy personal de limpieza hacía a Belgaraje, donde el joven agonizó sobre un charco de su propia sangre, todo por robar una chaqueta de piel. Afortunadamente, el agente de seguridad resultó ileso. Tampoco ninguno de los oficiales de policía fue herido durante el desenlace. El joven falleció en el hospital Cedars-Ni. Desde Baldwin Hills, José Luis Muñoz, Noticias 62. Tu ciudad, tu equipo.